Muy buenos días queridos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. En esta primera parte del programa conoceremos algunas de las bondades de la maestría de ecología y gestión ambiental, conocimiento tan importante en la actualidad. A continuación vamos con los titulares. Mensaje del rector. Ecología y gestión ambiental. Arquitectura vernacular. Psicología infantil. Exitosa jornada de admisión. Una vez más, nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, nos comenta en su mensaje semanal Vida y obra de un reconocido personaje vinculado a la cultura, la ciencia y el arte. Escuchemos. Saludo a los alumnos, profesores, trabajadores, egresados y familiares de todos los miembros de la comunidad universitaria. Y entre las personas que les estaba mencionando, ahora pues le quiero referirme a Clemente Altaus. Y Clemente Altaus también es de la primera generación de intelectuales de la República, porque él tiene su nacimiento en 1835, o sea, dos años después de Palma. Pero va a fallecer en 1881. Es decir, tuvo una vida relativamente corta. Él va a estudiar también Derecho, pero se va a dedicar a la literatura. Hace viajes por Europa. Hay críticos que consideran a Clemente Altaus como el poeta más académico. Y él escribe poesía, la última en la que reúne y edita un libro con 600 páginas de poesía. Pero uno de sus libros está dedicado al combate del 2 de mayo, en El Callao, el día 2 de mayo de 1866, en que el héroe máximo va a ser José Gálvez Egúsquiza, que también entra a la política y va a ser ministro de la política y va a ser ministro de guerra por esas circunstancias. Y él va a encabezar la defensa del Perú en persona. Este poeta, Clemente Altaus, le dedica un poema a esta, diríamos, proeza defensiva del Perú, porque siempre hay ese problema de que el Perú no estaba suficientemente armado. Es decir, hay una serie de problemas donde solamente la defensa se ha debido al heroísmo de los peruanos que han defendido a nuestro país. De tal manera que Clemente Altaus es este poeta que asume también el tema patriótico, el tema del Perú, para componer poesía. Y así lo va a ser. Estamos haciendo estas presentaciones porque después vamos a ver que generaciones ya más cercanas a nosotros y considerando también a las generaciones del presente, pues ya se ha perdido entre la creación literaria la temática patriótica. Bueno, entonces Clemente Altaus va a fallecer en 1881, uno afligido por una enfermedad que era la neurosis, que no pudo eliminarla de su cuerpo y que le estuvo presente esta dolencia por mucho tiempo y se considera que se agudizó ya de tal manera que dio cuenta de su vida, ¿no? Ayer se produce su fallecimiento en este año de 1881. Entonces acuérdense de Clemente Altaus y entre la poesía que él escribe y publica, pues está un libro dedicado al 2 de mayo. Muchas gracias y nos encontramos el próximo domingo. Promover la investigación en busca de soluciones que aseguren el cuidado y preservación del medio ambiente es la tarea inmediata en la que todos los profesionales debemos estar comprometidos. Así lo asegura la Magíster Viviana Mota Martínez, egresada de nuestra Casa de Estudios. Buenos días, mi nombre es Viviana Mota, soy egresada de la Maestría de Ecología y Gestión de Medio Ambiente. Justo el día de hoy he venido a recoger mis documentos para ya contar con mi constancia y poder sustentar estos estudios. La maestría la llevé durante la pandemia. Me inscribí sin saber, sin pensar que podíamos llevar una maestría así, de manera virtual, ¿no? Justamente quería llevar yo una maestría en el campo porque justamente el tema es un tema netamente de campo, ¿no? Bueno, sin embargo, ha sido todo un reto llevarlo desde nuestras casas, hacer los trabajos, los exámenes, las exposiciones, todo ha sido de manera virtual, pero gracias a Dios que hemos tenido un grupo muy sólido, nos hemos hecho amigos a través de los estudios, ha sido realmente yo considero una bendición en haber podido desarrollar esa maestría en este tiempo de pandemia y con tanta dificultad de trabajo y de posibilidades de salir. Gracias a Dios se ha podido concluir y me siento muy feliz, muy contenta de haber adquirido estos conocimientos de profesionales de primer nivel. Esta maestría es muy importante porque nos permite ver, pues, las necesidades, la realidad que estamos atravesando en nuestro país en estos momentos justamente de problemas ambientales, no solamente en este momento del desastre que ha ocurrido en el mar por el petróleo, sino a nivel nacional porque los temas sociales están muy ligados a los temas ambientales, los temas de conflictos sociales, ¿no? Entonces, los profesionales de todas las carreras tenemos que saber manejar los temas ambientales y los temas sociales porque van muy de la mano y si no conocemos nuestra realidad del campo, es bien difícil que los profesionales nos podamos desenvolver. Esto es como una base, esto debería estar en todas las carreras, los temas ambientales, para poder desarrollarnos. Bueno, yo invito a todas las personas, a todos los profesionales a poder complementar sus estudios con temas ambientales, con temas sociales, porque si bien es cierto, salimos con una carrera, pero a la hora que salimos tenemos que salir al campo y nos cruzamos con diferentes dificultades y si no tenemos una base social y una base ambiental, va a ser muy difícil para nosotros manejarnos. El reconocido historiador e investigador Dr. Wilfredo Capsoli Escudero define el contenido de una importante publicación relacionada con los diseños arquitectónicos vernaculares situados en la comunidad de Putucos de Puno y Los Chipibos. Para conocer la importancia de estos estudios de investigación, escuchemos la breve exposición que nos hace nuestro invitado. Muy buenos días a todos, en esta oportunidad queremos hablar algo acerca de la arquitectura vernacular que ha motivado la publicación de algunos libros por el arquitecto Ferrucci Marucci, especialmente uno titulado Los Putucos de Puno y el otro Las Malocas de Los Chipibos. Son investigaciones hechas en situ, por las cuales el arquitecto ha logrado hacer trabajo de campo y especialmente los Putucos de Puno son chozas, pequeñas construcciones de barro, de paja, pero que tienen una particularidad extraordinaria de la distribución equitativa del espacio interno que sirve para la vida doméstica de los campesinos puneños. En esos pequeños espacios tienen el dormitorio, la cocina, el lugar para la cría de los cuyes y también pequeños altares para poner sus ídolos o sus dioses locales. Tienen además una particular característica de proteger a los hombres del frío, del terrible frío de las corrilleras de la ciudad de Puno. Entonces son construcciones que implican una tradición muy larga y forman parte de todo un paisaje urbano y rural extraordinario que motiva una comparación incluso con las antiguas chulpas pre-incas de los hombres de Irlandia de esa región. En la presentación de este libro, Los Putucos de Puno, que está grabado y publicado en internet, participaron el arquitecto Elio Perucci, el autor, después Elio Martuchelli, un arquitecto que venía de graduarse de doctor en España sobre la arquitectura moderna del Perú, que les habla Giflado Capsoli y contamos con la presencia realmente extraordinaria del arquitecto Fernando Belabón de Terres, que como ustedes saben fue presidente de la República, fue un hombre muy culto y se encargó él de fomentar en su gobierno la política de la cooperación popular, para lo cual viajó y rescató experiencias de construcción y de vida campesina en todo el Perú. En torno al libro que comentamos, el arquitecto dijo, entre otras cosas, ahora Feruche Maruche pone sus ojos en el lago Ticaca, que ahí está expresado en un mapa, un sitio enorme de atracción turística, un lugar de altitudes totalmente notorias. Es el hecho de ser presentado con una habilidad y una erudición realmente tan grande que la lectura del libro se hace agradable y además realmente ilustrativa. El autor presenta un cuadro histórico a la región, la geografía de la localidad, los espacios interiores de los putucos y además compara las construcciones vernaculares de las otras regiones de Altiplano, entre otros, incluso de las orillas del lago Ticaca, aún de Bolivia. Agradecemos entonces la atención que tengan ustedes por volver a leer este texto de Feruche Maruche, que ojalá sea reeditada, actualizada para la información científica, antropológica, de los intelectuales y los estudiosos de la disciplina de la arquitectura de nuestro país. Muchas gracias. El estudio del comportamiento infantil merece la mayor de las atenciones por parte de los educadores, comprometiendo a sí mismo el interés de los padres para que colaboren en brindar detalles acerca de la personalidad que muestran los niños durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Nuestra regresada a la psicóloga Juliana Torres Beco amplía la información relacionada con este importante tema. Buenos días, mi nombre es Juliana Torres Beco, soy exalumna de la Universidad Ricardo Palma, de la carrera de Psicología. Soy bachiller y licenciada. En este caso me incliné por la especialidad de Educativa. Les quiero comentar un poco sobre mi experiencia en esta área. Empecé desde muy chica a trabajar con niños y en mi paso comprendí y observé de que es muy importante el acompañamiento temprano con los infantes, ayudarlos en su etapa preescolar a adquirir no solo conocimientos, sino a descifrarlos y a proseguir su crecimiento con ellos. Actualmente, como soy licenciada, es a punto de acolegiarme. Nuevamente confío en mi casa de estudios original, que es la Universidad Ricardo Palma, por la confianza en los profesionales que existe aquí y por las enseñanzas que nos imparten en las aulas, más que todo. Somos muy pocos realmente los que nos inclinamos o tenemos la vocación de servicio con los niños. Realmente es muy importante la primera infancia, es donde nosotros nos desarrollamos y es donde necesitamos un mayor apoyo, que observamos que a veces los padres no tienen esa escuela, no tienen los conocimientos adecuados y nosotros estamos para servirlos, apoyarlos, guiarlos, para que puedan potenciar esa vocación de padres, prácticamente que tienen, para darle las herramientas y para que puedan impartir una psicología positiva con sus niños y tengan un crecimiento óptimo y lleguen a la edad adulta sin miedo, sin problemas, sin conflictos emocionales, etc. Es por eso que elegí esta rama, porque para mí es muy importante que los niños crezcan siendo una buena estructura emocional, siendo muy seguros y se puedan desarrollar en las diversas ramas profesionales. El pasado 11 de febrero se llevó a cabo en la Universidad Ricardo Palma el examen de aptitud académica 2022-1. Tenemos las declaraciones del vicerrector académico, doctor Félix Romero Revilla, quien nos brinda algunos detalles de la exitosa jornada presencial. Escuchemos. El día de hoy, 11 de febrero de 2022, hemos tomado el primer examen presencial en la época de pandemia. El examen denominado Aptitud Académica 2022-1, ha sido un examen que ha estado constituido por 100 preguntas, de las cuales hemos tenido de razonamiento numérico, razonamiento verbal y también preguntas de conocimientos. Hemos contado con la participación de todo el personal de la Oficina Central de Admisión, la cual está constituida por el personal del Centro Preuniversitario y también de la Oficina de Admisión. Y hemos pedido también el apoyo de algunos profesores de las facultades y ellos, muy gustosos con la identificación que les caracteriza con la universidad, han participado en este examen. Hemos estado acá en la universidad desde las 6 de la mañana. Nos hemos organizado muy bien. Los postulantes han ingresado en orden. Hemos tenido en cuenta todas las medidas de protocolo y el examen ha comenzado sin ningún problema a las 8 de la mañana y ha terminado a las 10. Hemos tomado el examen en tres pabellones. El pabellón de Ciencias Económicas, el pabellón de la Facultad de Psicología y de Lenguas Modernas y el pabellón de la Facultad de Ciencias Biológicas. Los postulantes han ingresado desde muy temprano. Postulante que ha llegado, postulante que ha ingresado para evitar las aglomeraciones. Han ingresado los postulantes por la puerta número 9, por la puerta 8 y por la puerta 7. Hemos contado con jefes de pabellón, con coordinadores y también con vigilantes de aula. Todo nos ha salido muy bien y estamos muy contentos de haber contribuido para el bienestar de nuestra universidad, Ricardo Palma. Y como dije al comienzo, es el primer examen presencial en la época de pandemia. Muchas gracias. En nuestro próximo bloque tenemos los pormenores de la Semana Cultural realizada por nuestra Casa de Estudios. Ya regresamos. Semana Cultural Tecnología Digital Ingeniería en Equipo Arte y Ciencia Con marcado éxito se desarrolló la Semana Cultural organizada por la Oficina del Rectorado en coordinación con el Centro de Idiomas de nuestra Casa de Estudios. Reconocidos expositores, entre los que se destacan la magíster Jessica Rodríguez y el licenciado Carlos Carayar, brindaron el importante resultado de sus trabajos de investigación. Asimismo, nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, participó como panelista mereciendo el reconocimiento de los asistentes que participaron tanto en manera virtual como presencial. La magíster Mónica Meléndez Vicente, directora del Centro de Idiomas, nos brinda un resumen sobre lo que significó el desarrollo de esta actividad académica. Del martes 8 al viernes 11 de febrero, la Universidad Ricardo Palma lleva a cabo la Semana Cultural. Esta es una actividad que consiste en una serie de presentaciones, conferencias y conversatorios en los que hablamos de los idiomas, de la literatura y de la cultura en general. La cultura nos evoca términos de integración, de amor por la tierra y por nuestro país y es uno de los ejes, una de las ideas clave que hemos intentado transmitir a través de estas actividades. Está llegando a su fin, sin embargo, pueden acceder a todas las grabaciones a través de nuestra página de Facebook, de la página de Facebook de la universidad, así como de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Idiomas RP. Nos ha complacido mucho contar con la presencia, por ejemplo, el día martes, vía virtual, de Juan Manuel Chávez, quien nos habló de su rica experiencia como peruano trabajando en diversas partes del mundo, como escritor y analista de las culturas y como persona que difunde la nuestra y que se nutre de las culturas de diferentes partes del mundo. Luego de eso, con mucho placer y emoción, he presentado yo el día martes el programa que estamos presentando a los estudiantes que se denomina Préstamo de Libros. Nuestro programa está basado en el concepto y enfoque de la lectura extensiva. Intentamos a través de estos libros de diferentes niveles proporcionar a los estudiantes material que los divierta, que los relaje en casa y sobre todo que los exponga al idioma. Este material ha sido escogido con muchísimo cariño, hemos trabajado con diversos proveedores. En su mayor parte se compone de ediciones y publicaciones del editorial Oxford y está dividido en niveles para que cada estudiante, ya sea de nivel básico, intermedio o avanzado, pueda encontrar títulos y libros para su nivel. Nos vamos a esperar desde el día lunes, tanto a los estudiantes de idioma inglés del Centro de Idiomas como de la Universidad de los Cursos Inglés 1 y 2 del programa de Estudios Básicos. El miércoles aprendimos de literatura inglesa, el doctor Eber Munarriz va a continuar con estas conferencias desde el mes de marzo hasta el mes de agosto y nos va a seguir enseñando, nos va a seguir familiarizando con las diversas corrientes literarias, autores y libros icónicos de la literatura escrita en idioma inglés. Luego tuvimos a la magistra Andrea Cárdenas, quien nos contó su experiencia como estudiante peruana francófona de posgrado en Francia. A partir de esa experiencia nosotros hemos aprendido muchísimo y pienso que su experiencia nos alienta a salir al mundo, a disfrutarlo, a aprender y también a llevar nuestra cultura por diferentes latitudes, en este caso, ¿por qué no?, en Francia, donde además de arte y cultura también hay ciencia. El día jueves tuvimos el placer y el honor de recibir al doctor Iván Rodríguez Chávez junto con Jessica Rodríguez, la escritora y maestra, y Carlos Garayar, también maestro, investigador y escritor, quienes nos invitaron de una manera muy emocionante, apasionada y sobre todo instruida y encargada de mucha información a leer, a leer por diversas razones, no solamente para conocer nuestro país a través de la literatura peruana, sino encontrar en los libros una forma de ver el mundo diferente, ver diferentes pensamientos, diferentes experiencias de vida y a partir de ellas disfrutarlas. La palabra que quedó registrada y que fue una de las palabras clave de esta presentación es la familia, porque a partir de la familia es que podemos desarrollar este hábito lector y el amor por las historias y la resonancia, el impacto que pueden tener las historias escritas por autores peruanos en nuestra vida, no solamente en narrativa, también en poesía. Culminamos hoy con la disertación del doctor Roberto Reyes sobre su libro de mitos, leyendas, fábulas y relatos del mundo andino. Ayer también Jessica Rodríguez y Carlos Garayar presentaron su libro de mitos y leyendas del Perú y mitos y leyendas de América Latina. Y culminamos hoy día con Jessica Montes, quien viene desde Ayacucho para contarnos su historia profesional a cargo de bibliotecas comunales que ella ha gestado en Ayacucho y su experiencia como representante de la comitiva peruana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ella también es editora del libro Cartonero y nos complace mucho tenerla el día de hoy. Pueden encontrar todas las grabaciones en los canales que ya mencioné, que aparecen acá. Muchísimas gracias por acompañarnos y por escucharnos. Buenos días con los presentes, que de forma presencial nos honran con su presencia el día de hoy en este espacio cultural tan bonito y tan importante para la Universidad Ricardo Juan, el Centro Cultural Coliguazo. Nosotros vinimos gestando desde el mes de noviembre este evento y nos emociona que se esté concretando y que podamos contar con la presencia de ustedes y con todas las personas que de muy buen corazón y con mucho interés por conocer aún más la cultura de nuestro país, nos acompañan desde nuestras tres diferentes redes. La literatura es el arte hecho con palabras, pero las palabras tienen también usos utilitarios. En generalmente la comunicación cotidiana, pues no hay una preocupación ni un interés por expresarme bonito, sino, como su nombre lo dice, pues con este sentido práctico de hacerse entender por la otra persona. Que eso tampoco indica que se produzca y retornemos a una involución como está pasando ahora con esto también el de, por un lado, que ya no hay el interés y en la educación sistemática no se fomenta eso, sino los paradigmas han cambiado de una liberalidad grande en la formación del hablante, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Y en la escritura estamos retornando a las épocas de la confusión ortográfica porque ya se olvida que la ortografía se basa en el principio etimológico de la palabra, no en el acústico, ¿no?, como lo escucho, ¿no? Bueno, pero, y sobre eso ha entrado pues la escritura electrónica y ya está dando su tinte que para mí hasta este momento insompechado de qué consecuencias puede tener en la escritura de un idioma con el tiempo, ¿no?, con los años. Esto se va haciendo a lo largo del tiempo, los cambios se producen así, parcial y lentamente, dentro de los sistemas lingüísticos, ¿no? Cuando, en Europa, el idioma vernáculo reemplazó a latín como idioma literario, empezó a gestarse este concepto que no tuvo sino pleno reconocimiento a partir del romanticismo, que es decir, ya en el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Para Cervantes, por ejemplo, no existía propiamente la literatura española, porque ese concepto no se había apuñado. Lo que existía era una literatura en un determinado idioma, ese era el factor de unidad de una literatura. una literatura escrita en español, en potifés, en alemán, etc. Al margen de las fronteras nacionales. Pero cuando en el siglo XIX se exacerba el nacionalismo, empieza a crearse esta idea de que una nación debe tener un solo pensamiento, una sola literatura. Y cuando nación se confunde con Estado, nos encontramos con el intento de reducir la complejidad de estos Estados a una unidad ficticia. Bueno, creo que a partir de lo que ya han señalado el doctor Iván Herrera y Carlos Garayal, puedo complementarlo llevándolo al terreno educativo. Si bien, efectivamente, somos un país cultural y literario, probablemente cuando uno está en la escuela o cuando uno está en la universidad, puede no haber tenido esa misma impresión. Entonces, si bien existe esta diversidad, también existen elementos de unidad, elementos de continuidad. Y esto es lo que en realidad se tiende a estudiar y a compartir y a difundirlo. Entonces, se ha ido construyendo una especie de canon, que es un canon, que existe un canon, obviamente, literario, pero es un canon educativo, un canon para, digamos, difundir nuestro patrimonio en las instancias educativas. Y este canon puede dar la apariencia de ser, o sea, realmente, digamos, pasear con lo que se difunde, porque rescata lo común. Y entonces va recogiendo, va estableciendo, va consagrando algunos escritores que son como pilares de nuestra literatura. Los llamados clásicos ahora, desde Garcilaso, pasando por Palma, o Vallejo, o Aguedas, o Vallejoza. Entonces, es posible que en esta diversidad literaria nosotros reconozcamos algunos pilares y pensemos que efectivamente la literatura, básicamente en castellano, y la literatura producida por determinado tipo de lectores, es la que predomina en nuestra sociedad y es la que existe y es la que apreciamos. Pero creo que espacios como estos nos permiten señal, matizar estas creencias. Por un lado, sí, efectivamente existe este canon y la literatura escrita y la literatura en español es la que más se ha difundido, pero mucha de esta literatura también recoge esas otras literaturas que se han mencionado acá y esos otros aspectos culturales. El docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Pedro Guamaní Navarrete, señala la importancia del estudio de la tecnología digital, la misma que está estrechamente vinculada al control de los procesos y a todo lo relacionado con las telecomunicaciones, aspectos centrales contemplados en la formación profesional del ingeniero especialista en el rubro de la era comunicacional. Muy buenos días, soy el profesor Pedro Frédigo Maní Navarrete de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, esta mañana nos ha tocado tocar un tema muy importante que es la tecnología digital y qué bien que ésta se encuentra centrada en nuestra carrera de Ingeniería Electrónica que tenemos en la Facultad de Ingeniería. Esta carrera en sí tiene dos especialidades muy grandes. Dentro de ella encontramos las telecomunicaciones y encontramos también el control de procesos. Particularmente, en mi vida profesional, me he ido centrando más en la parte de telecomunicaciones y algo más específico en el procesamiento digital de señales. Esta rama, el procesamiento digital de señales, lo encontramos en diferentes áreas, diferentes sectores. Por ejemplo, lo encontramos en las propias telecomunicaciones, en el sector médico, en el sector militar, en el sector educacional, e inclusive también, hoy en día, también en el sector de investigación. Ya que todo se maneja a través de los bits, es decir, los unos y los ceros, que nos permiten entonces representar una información, sea una señal de voz, sea una imagen, sea un video, etc. Todo en un formato digital. Lo que hace posible que podamos realizar una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, nosotros podemos citar el caso de una detección de biomasa, una detección de todo el cardumen que se puede encontrar a bajos, varios metros de profundidad. Así como también podemos dar situaciones de reconocimiento de patrones, en el caso de imágenes médicas, en el caso también de señales de electrocardiograma, señales de encefalograma, etc. Pero todo ello siempre va de la mano con algo muy fundamental. Y lo fundamental viene a ser la matemática y viene a ser la física, que son cursos muy importantes que se llevan los primeros ciclos de la carrera de Ingeniería Electrónica. Estos cursos hacen entonces que el alumno pueda profundizar más y utilizar, por ejemplo, la transformada Z, la transformada discreta de Fourier, la transformada Weibless, y una serie de herramientas matemáticas que permiten modelar, que permiten entonces trabajar en un entorno para poder llegar a una determinada solución. Y asimismo, todo ello se complementa con algo también muy fundamental. Y eso viene a ser el software. Y el software lo tenemos en gran variedad. Aquí particularmente manejamos un software denominado el Maslat, una herramienta computacional que nos permite trabajar en diferentes sectores, no solamente en electrónica, sino también podemos trabajar en la parte eléctrica, en la parte biomédica, en la parte civil, en la parte mecatrónica, que también tenemos acá en nuestra carrera, en nuestra facultad. Pero en sí, también necesita un entrenamiento. Y ese entrenamiento se da siempre en los primeros ciclos a través de los laboratorios que tenemos en los diferentes cursos de nuestra universidad. Luego, estos software también se pueden representar de manera simulada, de manera complementada, con otros que se encuentran también de manera disponible. Y eso hace que podamos trabajar desde un medio, por ejemplo, del celular, de una tablet, o de algún otro dispositivo que sea portátil para nosotros. Entonces, todo el mundo de la parte digital se conlleva a la matemática, a los algoritmos, al software y, por supuesto, todavía con la experiencia que el docente podría otorgar a todos los alumnos. Tenemos una variedad de tesis desde lo que es en pregrado, lo que es en posgrado y siempre eso alineado con el Machine Learning, que es una nueva novedad en este momento, ya que combina todas esas herramientas de inteligencia artificial que se pueden unir al procesamiento digital de señales, permitiendo así poder hacer aplicaciones en diferentes sectores como lo había mencionado inicialmente. Por esa razón, entonces, cabe mencionar que es de todas maneras importante el uso de las matemáticas, el uso del software y complementado eso a la experiencia del docente que haría entonces llevar un trabajo de investigación y no solamente a nivel de tesis, sino a nivel también de una publicación internacional, como hoy en día tenemos varias en calidad de Scopus, en calidad de Web of Science y por supuesto también todos ellos señalizados en diferentes revistas que tenemos en nuestra universidad. Proyectar, diseñar y construir obras y servicios para el desarrollo urbano, industrial y habitacional es la labor de los egresados de Ingeniería Civil Luis Ángel y Razabal Hermosa y Alejandro Hualpatuera Robles, quienes laboran en la empresa de construcción Consúltese y asimismo destacan la importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario para lograr así los objetivos planteados en favor de la comunidad y el medio ambiente. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel y Razabal Hermosa, tengo 23 años, soy egresado de la carrera de Ingeniería Civil en el ciclo 2021-1. Ahora estoy en una empresa llamada Consúltese, estoy con un puesto de ingeniero asistente de residencia en una obra en San Felipe. Por ahora estoy encargado de supervisar el proceso constructivo de todo un edificio que va a ser de local comercial y estamos aplicando una nueva metodología, una nueva aplicación en la construcción que es el uso de prelosas, son losas pre-tensadas y es una nueva innovación conjuntamente con la empresa Concremax. Dentro de la carrera hay muchas especialidades y yo quiero abocarme más en lo que es el área de construcción, ejecución, en lo que es residencia, justamente en lo que estoy laburando y pienso hacer mi titulación este año, llevar una maestría luego de terminarla, hacer mi colegiatura una vez que termine el título. Buenos días, mi nombre es Alejandro Gualpaturo Robles, tengo 22 años, soy egresado de la carrera de Ingeniería Civil, actualmente me encuentro laborando en la empresa Consultese, en el área de costos y presupuestos, mi labor es realizar las valorizaciones tanto mensual como semanal, también me encargo en lo que es el pedido de materiales, cuánto material va a alcanzar esta semana, cuánto material falta, básicamente es todo eso. Me gustaría seguir mi carrera en el área de construcción, tecnología de la construcción, hacer una maestría en eso, este año pienso titularme y hacer mi colegiatura. Me gustan más los sótanos, o sea, construcciones con más de 7 sótanos, 5 sótanos, la construcción de sótanos más que todo porque ya no se usaría lo que son las playas de estacionamiento y quitarían áreas, entonces ir más al fondo ya eso como contraproducente, ¿no? Ser una persona muy responsable, ser una persona asertiva y que le guste trabajar en equipo, ya que la carrera más que todo de Ingeniería Civil es trabajar en equipo, coordinar con el arquitecto, con los ingenieros y que para que la obra se lleve a cabo y tengan un buen resultado. Conjugar el arte con la ciencia garantiza y facilita el entendimiento y la divulgación de los conocimientos. Es así como además se incentiva a que nuestras niñas se interesen por indagar y participar por la actividad científica. Todo esto nos lo describe la bachillera de Biología Débora Torres y Llanes. Bueno, he tenido la oportunidad de poder difundir todo este conocimiento tan importante sobre la biología, sobre comprender la vida, sobre comprender cómo funcionan los organismos, cómo se relacionan. Todo muy interesante y muy importante también para poder primero conocer, ser más conscientes de lo que está a nuestro alrededor, de nuestro mundo, de nuestro hogar. Por otro lado, también tengo un proyecto personal de educación en arte y ciencia para niños y jóvenes que se llama Huacaya Arte y Ciencia en el cual vemos diversos temas de ciencia también, especialmente de biología, del medio ambiente, de la conservación y bueno, es muy importante también desde chiquitos y chiquitas empezar a motivar esta curiosidad innata que todos los niños y niñas tienen sobre descubrir la vida, descubrir cómo funciona el universo y lo increíble y maravilloso que es. Bueno, por otro lado, también me estoy dedicando a lo que es la ilustración científica y naturalista, la cual es una disciplina que es muy importante en la ciencia para poder divulgar los resultados de las investigaciones, para poder llegar al público general, al público especializado también y bueno, su importancia radica en eso mismo, en poder unir, es como un puente entre la ciencia y la comunidad y la sociedad. Entonces, de eso se encarga la ilustración científica y naturalista también, apoya a divulgar los resultados científicos, apoya a difundir para poder conocer más de algún tema, seguramente desde pequeños alguna vez han cogido un libro de ciencias, de cualquier ciencia o de biología también y seguramente han visto que hay gráficos, que hay ilustraciones, que hay también fotografías, pero seguro han visto que hay algún gráfico que te explica cómo funciona algo que de otra forma no podrías conocerlo, ¿cierto? De eso también se trata la ilustración científica, de poder explicar procesos que no se pueden ver a simple vista, por ejemplo, ¿qué pasa en mi cerebro cuando me sorprendo? ¿sí? Entonces, es algo que no podemos ver, pero también, por supuesto, se encarga de demostrar los seres vivos, la biodiversidad inmensa que tiene nuestro planeta. Bueno, con esto he podido apoyar al Museo de Historia Natural para difundir resultados y conocimiento muy importante. Por ejemplo, el Museo de Historia Natural de Madrid, en España, está haciendo un catálogo de especies invasoras. Entonces, me parece también muy importante que si alguna niña en especial en esta fecha le encanta también el arte, le gusta mucho la naturaleza, es súper exploradora, porque para hacer esto se necesita también mucha, mucha curiosidad, mucha investigación, mucha atención a los detalles y bueno, ser muy curiosa. Entonces, yo sé que hay muchísimas niñas que son súper exploradoras, súper curiosas y que si también les gusta el arte, las invito a que también puedan investigar un poquito más sobre esto y seguir dibujando, seguir intentando plasmar la naturaleza, lo increíble de la naturaleza en sus dibujos. Y poco a poco, si les gusta esta rama, podrían ir desarrollándose también como ilustradoras de la naturaleza. En nuestro último bloque conoceremos las bondades de la etnopaleontología de mano de una de nuestras egresadas de la Facultad de Biología de nuestra universidad. Ya regresamos. Maestría en Ciencia Política Paleontología Cultural La Escuela de Postgrado de nuestra Casa de Estudios ofrece a la comunidad profesional dos doctorados y 18 maestrías. El doctor Stanislao Villasante Rivera nos brinda detalles relacionados con el contenido y la importancia que reviste la formación que se brinda en la maestría de Ciencia Política de la cual es el coordinador general. Muy buenos días, amigos. Soy coordinador del programa de Ciencia Política juntamente con el doctor Francisco Miroquesa Real. Compartimos responsabilidades a propósito de llevar adelante el mensaje de la Escuela de Postgrado que en este caso ofrece dos doctorados y 18 maestrías a la comunidad universitaria. En el caso del programa de Ciencia Política tenemos maestría y doctorado. Para la maestría tenemos un programa muy interesante de formación y básicamente tiene tres partes. En la primera parte todo lo que es derecho constitucional y la relación con derechos humanos y el marco teórico para poder introducir al estudiante de Ciencia Política en el manejo de la terminología, en el manejo de la metodología de Ciencia Política. Ya en la segunda parte entramos a la parte fundamental de lo que es idea, doctrina de lo que es Ciencia Política y especialmente lo que es la metodología. En la tercera parte nuestra misión va orientada a tener la mayor tasa de graduados en la maestría. Igualmente en el caso del doctorado enfatizamos mucho en lo que es métodos y técnicas aplicadas en la Ciencia Política y luego también a la relación y la comprensión entre teoría, doctrina y lo que es el manejo del Estado, de la Nación en el marco de la democracia. El propósito general de la maestría y el doctorado en Ciencia Política está orientado un poco a ligar la racionalidad y la emocionalidad que tiene el individuo o el ciudadano como para poder controlar, armonizar actitudes y llevar a cabo buena gestión. Es una de las dificultades en nuestro país. Estamos viviendo momentos muy difíciles en donde realmente tenemos que acudir a la capacidad de cada persona de gestionar. y qué mejor sería si se gestiona con un marco de teoría política y en este caso a la Universidad de Ricardo Palma a través de la escuela de posgrado del programa de Ciencia Política les invita para que se inscriban. Las inscripciones empezaron el 4 de enero termina el 4 de marzo los que estén inscritos pasan un periodo de entrevistas que va a ser el 2 y 3 de marzo y estamos iniciando las acciones académicas el 28 de marzo. Les invitamos les esperamos el programa quiere tenerlos a ustedes por favor piensen y de inmediato inscríbanse en el programa gracias muy amable La utilización de fósiles para interpretar contextos culturales forma parte del contenido de la paleontología cultural que abarca el estudio de las creencias prácticas costumbres y conocimientos ancestrales vinculados con el mar y la protección frente a los males todas estas consideraciones son desarrolladas por la licenciada en ciencias biológicas Andrea Villaseca Robertson egresada de nuestra casa de estudios Esta investigación se publicó en la revista Biotempo que es la revista de la facultad de ciencias biológicas de la universidad Ricardo Palma y se publicó el año pasado en el último volumen de julio a diciembre esta investigación la hice junto a Herakli Estudillo investigador de España de la Universidad de Lerida el objetivo de esta investigación era conocer cómo las personas principalmente los peruanos tanto actuales como los peruanos del tiempo de los incas utilizan los fósiles para dar interpretaciones hemos encontrado una gran cantidad de reportes de uso de los fósiles en contextos culturales pero el día de hoy voy a compartir solo tres casos los demás los pueden encontrar en la publicación pero antes de eso quiero dar unos pequeños conceptos sobre la paleontología cultural la paleontología cultural es el conjunto de creencias conocimientos prácticas costumbres usos y productos culturales relacionados con el registro fósil ¿qué es esto? que las personas a veces encuentran un fósil y le dan ciertas interpretaciones es muy importante hacer este tipo de estudios porque nos permitirá conocerla como visión que estos estos seres humanos tienen y además hacer políticas culturales adecuadas la etnopaleontología que es una área dentro de la paleontología cultural estudia casos y enfoques particulares de comunidades locales en el primer caso que voy a comentarles el día de hoy hemos reportado que los fósiles son usados en mesas chamanas y también en lo que es el pago a la tierra como podemos ver en la imagen esto se dio en una huaca acá en Lima donde las personas que hacían el pago a la tierra la pachamama usaban fósiles al conversar con ellas nos dijeron que los fósiles son un vínculo con el mar y también en las mesas chamanas nos comentaron que los fósiles nos protegen del mal de ojo o de algunas cosas que nos puedan hacer daño es como un símbolo de protección entonces estos fósiles que se usan principalmente son los amonites hemos encontrado en las mesas chamanas amonites y también otros invertebrados como ostras erizos de todos estos casos otro también muy interesante a mencionar es el caso que se reportó en Tarapoto en Tarapoto se cree bueno y también en muchas partes del Perú que existe el tunche este ser antropomórfico que tiene una pierna humana y una pata mayormente dicen que es de cabra entonces en Tarapoto al encontrar ostras fosilizadas decían que eran las pisadas del tunche y lo vendían así a los turistas es una forma de reafirmar que existe este ser y también las ostras no es el único caso acá en Perú de que han sido relacionadas con espíritus malignos también en otras partes de Europa han sido llamadas las manos del diablo y acá en Perú también se han usado en rituales de mesa que reporta Alemán la profesora la profesora Vera Alemán fue la primera una pionera en el área de la etnopaleontología definió el término para Latinoamérica y también hizo los primeros estudios de etnopaleontología acá en Perú que son alrededor de dos o tres publicaciones finalmente un caso ya de los antiguos peruanos se han encontrado en el museo de Pachacamac fósiles como ofrendas esto aún está en estudio es uno de los estudios que intentamos vamos a ver si lo podemos desarrollar este año ver en qué contexto daban estas ofrendas al dios de Pachacamac esta es una imagen del museo el museo de Pachacamac ha publicado en su página web y bueno estas son las perspectivas que tenemos para estudiar porque no es ajeno que los fósiles también estén en contextos arqueológicos y con los debidos estudios vamos a poder dar una correcta interpretación de hecho si uno revisa alguna literatura respecto al tema va a encontrar que los fósiles son usados como hilas hilas es la palabra que se refiere a un anguleto que nos da protección entonces eso es lo que les quería comentar ahora y es un tema muy interesante les invito a leer la publicación para que profundicen en el tema porque en realidad esto queda muy corto y bueno gracias hasta luego desde barcelona españa recibimos el contenido de nuestra sección a pie de página elaborada por el reconocido conferencista literato e historiador juan manuel chávez en donde nos comenta sobre el libro de concitec científicos del perú 24 historias por descubrir ¿tienes 300 segundos libres? hablemos de libros en esta ocasión iremos hacia la ciencia pero la ciencia que hacen mujeres mejor dicho la ciencia que hacen mujeres del perú el libro ha sido publicado por concitec en 2021 está pródigamente ilustrado por andrea lertora y su autora es yvonne vázquez la publicación se titula científicas del perú 24 historias por descubrir y es de acceso libre a la fecha este libro ha sido descargado por unas 32 mil personas que me parece poquísimo para un país de 32 millones de habitantes es decir solo capta el interés de 0,1% de la población aunque trata una cuestión medular para el progreso del perú de acuerdo con la unesco las mujeres conforman solo el 28% de quienes se dedican a la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas pensando las cantidades podríamos estar hablando de nada más que una de cada cuatro personas la organización de naciones unidas enfatiza la cuestión de la desigualdad de género la unesco remarca que desde la educación básica hay prejuicios en torno a la enseñanza de los saberes científicos los cuales se cultivan con mayor dedicación en los niños que en las niñas un estudio del london school of economics sobre la inclinación de las niñas a la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas arroja un dato concluyente el interés de ellas por estas disciplinas comienza a los 11 años que es casi igual al de ellos entre los 10 y 11 no obstante esta inclinación de ellas hacia la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas decae a los 15 años para el estudio se contó con la participación de 11.500 niñas residentes en 12 países de Europa es una muestra bastante significativa de otro continente que igual permite algunas reflexiones para el Perú aquellas niñas que a los 11 años imaginan su futuro como científicas y un quinquenio después perdieron ese interés lo hicieron por diversas razones como las siguientes no contar con mentorías que ayudaran al desarrollo de su vocación ni encontraron modelos a seguir para cumplir con sus anhelos el libro de Ivón Vázquez publicado por Consitex ofrece 24 historias de científicas del Perú como Sarapurca Ruchadi o Dionisia Gamboa dos docenas de referentes nacionales para que niños y niñas de nuestro país afiancen su vocación por la ciencia aquí hay antropólogas biólogas ingenieras médicas y así como son tan diversas las disciplinas también lo son las regiones de las cuales provienen este es un libro ejemplar y encantador que es producto de las entrevistas a fondo realizadas por la autora a las 24 científicas que ocupan sus páginas entonces son científicas en plena vigencia y actividad sin embargo el libro no se queda solo en las actividades laborales que ellas realizan también aflora el entorno familiar y los desafíos del día a día por cuanto tiene todo esto de inspiración y son inspiradoras aquí les dejo un hashtag a cambio de los 5 minutos que les tomo más mujeres en la ciencia ya lo sabes esto ha sido un a pie de página el docente Juan Manuel Alfaro responsable de la formación deportiva en la disciplina de básquet nos muestra secuencias del trabajo que realiza con nuestros estudiantes quienes intervienen activamente en la práctica del deporte que más les apasiona muy buenos días un saludo cordial a toda la comunidad de la universidad Ricardo Palma les saluda el profesor Juan Manuel Alfaro Treyer director técnico de básquetbol de los seleccionados damas y varones también profesor de los cursos PEP de nuestra casa de estudio un saludo optimista en este inicio de año 2022 según lo programado venimos desarrollando nuestras actividades durante este semestre 2022-0 los seleccionados vienen entrenando preparándose enfatizando en la parte de la preparación física se viene dictando el programa de vacaciones recreativas un programa para los niños de la comunidad que se dicta hace más de 20 años también tenemos un espacio de talleres para los alumnos libres en nuestra universidad alumnos de las diferentes facultades que pueden practicar el deporte que más les agrada comunicarles también que nuestra universidad viene haciendo las gestiones y el esfuerzo para poder cumplir con todos los requisitos exigencias y protocolos que establecen la SUNEDU y el Ministerio de Salud para próximamente ir reaperturando de manera gradual nuestras actividades inicialmente de forma semipresencial de manera libre segura voluntaria e ir dejando la virtualidad que manejamos hasta ahora para ir pasando a una semipresencialidad del reconocido compositor Alcides Carreño el tema mal abrigo un triste con fuga de tondero es interpretado por la banda sinfónica de nuestra casa de estudios dirigida por la maestra Rosario Puñez Calle siempre sinfónica la vies tienenashi ¡Gracias! 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 Queridos televidentes, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos nuevamente seguir conectados con nosotros y esperamos que todo el contenido compartido haya sido de su agrado. Yo me despido sin antes recordarles que por favor completemos todas nuestras dosis de vacunación, tanto en adultos como en nuestros niños, para asegurar nuestra protección frente a esta pandemia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y nos vemos el próximo domingo en el mismo canal y a la misma hora. Adiós. Adiós. Adiós.